Que nos pide todo el volumen A ese muñeco que queremos decir Sos eternos como los de Marín No te vayas a pensar una vez más Que nos pide todo el volumen A ese muñeco que queremos decir Sos eternos como los de Marín No te vayas a pensar una vez más Que nos pide todo el volumen A ese muñeco que queremos decir Que nos pide todo el volumen Que nos pide todo el volumen Que nos pide todo el volumen Que nos pide todo el volumen